Lo primero que podemos apreciar es la burbuja tan integrada, una burbuja fina y elegante y súper integrada. Una burbuja con un paso súper suave, sedosa, en boca te da esos cítricos y te da un enfoque que puede llegar a recordar un poquito la uva Pedro Jiménez, esa sequedad, ese almendrado de la Pedro Jiménez, que está favorecida, me imagino, que por los 18 meses que lleva de crianza. Luego es un trago súper directo, te hace salivar, te apetece comer, te acompaña muy bien, por ejemplo, mira, pues hoy que presentamos nosotros la bichuela con perdiz, que es un plato que es más graso, más de cacería y día perfecto porque te limpia, porque la acidad que tiene te limpia perfectamente y la verdad es que es un vino para una barra, para una mesa, perfecto para consumirlo. Muchas gracias.